Ciego Ciego La inclinación al quererte Me tiene fuera de sí Me tiene fuera de sí Quisiera saber de cierto Si ha nacido para mí Quisiera saber de cierto Si ha nacido para mí Me tiene fuera de sí San Juan y Cati reciban Su lor y Santiago también Su lor y Santiago también Elena, gladi, sinoni El corpullo es para ustedes Elena, gladi, sinoni El corpullo es para ustedes A los siete Descande